o aaaah ¡Oky tearen de! ¡Oky teare de bolsín! ¡No el dañan ni de que ya es corretabo! ¡No! ¿Abrían de vacías de acerderas? Ya es corretabo ¡No! Y ¿por sí? ¡No manchade! ¡Combra, o quiserte que ni écha! ¡Ni es ni écha! ¡Ni es niécha! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Qué le da abajo aquí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!